Madre, de mi cielo bendito, madre, como un regalito Yo daría mi vida por estar junto a ti, abrazarte muy fuerte y verte sonreír Una canción para todos los que salimos un día de casa Dejando a nuestra madre con lágrimas en el rostro Te amo mamá, oye que esto Calida, caricia, que en cuenta mi vida Eres todo en mí, da la partida Velazgo del sol, mi mejor canción La única dueña de mi corazón La luz que vi en tus ojos, me inspira el sentimiento De ti yo aprendí, lo que llevo por dentro Mi ángel de la guarda, mi mejor compañía Eres todo lo bello, mi máxima alegría Madre, de mi cielo bendito Madre, como un regalito Yo daría mi vida por estar junto a ti Abrazarte muy fuerte y verte sonreír Madre, pienso en ti en la mañana Madre, y de noche en mi cama Solo bellos recuerdos me acompañan de ti Adiós pido y le ruego El pronto estar junto a ti La luz que vi en tus ojos, me inspira el sentimiento De ti yo aprendí, lo que llevo por dentro Mi ángel de la guarda, mi mejor compañía Eres todo lo bello, mi máxima alegría Madre, de mi cielo bendito Madre, como un regalito Yo daría mi vida por estar junto a ti Abrazarte muy fuerte y verte sonreír Madre, pienso en ti en la mañana Madre, y de noche en mi cama Solo bellos recuerdos me acompañan de ti Adiós pido y le ruego El pronto estar junto a ti Salí un día de mi tierra Buscando sueños cumplidos Dejé solita a mi vieja Y mucho le hice sufrir Hoy desde la lejanía Te canto esta canción Tú sabes que noche y día Estás en mi corazón Madre, de noche en mi cama Cielo bendito Madre, como un regalito Yo daría mi vida por estar junto a ti Abrazarte muy fuerte y verte sonreír Madre, pienso en ti en la mañana Madre, de noche en mi cama Solo bellos recuerdos me acompañan de ti Adiós pido y le ruego El pronto estar junto a ti Madre, sabes que te amo Hasta el cielo y más allá del infinito Nelito